Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor Ven pronto Señor Sean bienvenidos todos mis queridos hermanos a este primer domingo del tiempo de Adviento El tiempo privilegiado en la iglesia que nos prepara al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad Hemos preparado una corona de Adviento Por eso les invito a todos los que ya tengan su corona hecha en su casa Coloquenla frente a su televisor para que sea un signo con el cual a través de esta Eucaristía Iniciemos este tiempo de gracia y de bendición Entonces voy a bendecir la corona de nuestro canal que es la corona de todos Y las coronas que estén en cada uno de sus hogares Para que iniciemos así con la bendición de esta corona Y la bendición del Señor Este tiempo de gracia y de espera Señor Todopoderoso que nos concedes este tiempo Para prepararnos al nacimiento de tu Hijo Y por esa razón hemos elaborado esta corona y la hemos enriquecido con luces Dígnate bendecirla Y bendecir a la comunidad cristiana Que espera al Señor en este Adviento Para que sea un tiempo de preparación De gracia y de bendición para todos Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y escucharemos la voz del profeta Isaías que dice Una voz clama en el desierto Preparen el camino del Señor Y con esa esperanza Encendemos la primera luz De la corona de Adviento Y pedimos la gracia del amor El amor que es luz En los hogares, en los corazones y en la familia Y que en torno a estas imágenes De Jesús, de María y de José Son para nosotros referentes Del verdadero amor Que está fundamentado en Dios Y así Para celebrar dignamente estos misterios Reconozcamos Ante Dios Que somos pecadores Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor 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 ten piedad Despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Durante el tiempo de adviento omitimos el gloria, como se dieron cuenta, para estallar de alegría y de gozo en la noche de la Navidad ante la llegada de la luz de Jesucristo. Preparémonos a su venida, escuchando con mucha atención el mensaje que hoy la Palabra de Dios tiene para nosotros. Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas Vayamos con alegría al encuentro del Señor A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman Que haya paz dentro de tus murallas Y que reine la paz en cada casa Vayamos con alegría al encuentro del Señor Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir La paz esté contigo Y por la casa del Señor mi Dios Pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos Ya es hora de que se despierten del sueño Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y revistámonos con las armas de la luz Comportémonos honestamente Como se hace en pleno día Nada de comilonas ni borracheras Nada de lujurias ni desenfrenos Nada de pleitos ni envidias Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo Y que el cuidado de su cuerpo No dé ocasión a los malos deseos Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban sobrevino el diluvio y se llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces de dos que estén en el campo uno será llevado y el otro será dejado De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo Una será tomada y la otra dejada Velen pues y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto que si un padre de familia supera qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piense Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno un pequeño tips litúrgico antes de comenzar con la homilía En el tiempo de Adviento solo se omite el Gloria El Aleluya se puede cantar En el tiempo de Cuaresma se omiten ambas cosas El Gloria y el Aleluya porque el Aleluya es una expresión de alegría pascual Y es en Cuaresma donde se suprime para exultar Para proclamarlo a toda voz en la noche de la resurrección Entonces durante estos cuatro domingos No escucharemos el Gloria Porque lo cantaremos con toda fuerza La noche en que cantaron los ángeles la Gloria En Belén anunciando a los pastores el nacimiento de Jesús Es el primer domingo de Adviento y destaca la figura del profeta Isaías Que vivió unos 800 años antes de Cristo Y en esa hermosa profecía que él está proclamando Que habla acerca de Judá y de Jerusalén Dice En días futuros el monte de la casa del Señor Será elevado en la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Y hacia él confluirán todas las naciones Isaías era un enamorado de la ciudad santa y del templo Un enamorado del culto de Dios Además que las investigaciones dicen que Isaías Era un hombre culto, un hombre del templo Posiblemente un sacerdote Un hombre familiarizado también con las cosas de Dios Y coloca a Jerusalén y al templo como la cumbre Hacia la cual acudirán todos Será el centro Y ahí hay una profecía importante Porque es en Jerusalén donde Sucede lo más central de la vida de Jesús Su entrega Entonces allí se cumplió esa profecía Esa ciudad, ese templo está colocado Para que él nos instruya en sus caminos Y podemos marchar por sus setas Qué hermoso anuncio Hoy para iniciar el Adviento Porque precisamente este tiempo de gracia Es como una subida hacia Jerusalén Es como un camino Hacia el templo del Señor Y un camino que está relacionado con la misma vida El Adviento nos recuerda un poquito Cuando uno se siente desgastado Desesperanzado, apagado Que fue la misma experiencia del pueblo de Israel Isaías está anunciando algo importante Porque es un pueblo que viene del destierro Es un pueblo que viene de sufrir muchas cosas negativas Como cada uno de nosotros las puede sufrir en su vida Es un pueblo que experimentó decepciones Es un pueblo que se alejó de Dios Y viene Isaías y les da esperanza Les da el ánimo de que ya se vislumbra De que está cerca la salvación que Dios prometió Para su pueblo Y eso enciende la esperanza Eso hace el Adviento también cada año con nosotros En medio de nuestras oscuridades De nuestras tinieblas De nuestras luchas De nuestros problemas cotidianos Se nos anuncia Que subiendo hacia ese que el monte Encontraremos la salvación y la alegría Que viene de Dios Que no la encontramos en la tierra Que no la encontramos aquí abajo Que hay una razón de ser más grande Que se mostrará con toda fuerza La noche de la Navidad Que viene al mundo Para llenarnos de luz Para llenarnos de esperanza Y para eliminar de nosotros Toda desilusión, todo miedo, toda oscuridad Porque nada de eso es de Dios Lo segundo que quisiera destacar Dios viene a renovar las cosas Y es por eso que Jesús utiliza en el Evangelio El ejemplo de los tiempos de Noé Cuando todo el mundo comía, bebía, se casaba Y vino el diluvio Noé entró en el arca Y entonces así sucederá Con el Hijo del Hombre Es decir Llegará Dios A renovar y a cambiar todo Eso es lo que quiere decir Jesús En tiempos de Noé Ellos estaban viviendo su vida Llega el diluvio Se salvan los que están en el arca Y a partir de ese hecho Dios inicia una nueva humanidad Una nueva tierra ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Lo mismo Jesús vino a cambiar las reglas del juego Lo que ya venía sucediendo Que hacía a la humanidad Caer en desgracia En tristeza, en depresión Viene Jesús Con su mensaje Con su alegría Con esa nueva senda Ese nuevo camino Hay un término Con el cual designaban A los primeros cristianos Los del camino Porque se veía El cristianismo o la iglesia Como un camino De perfección Así tal cual como la primera lectura Una subida a Jerusalén Eso era el cristianismo Un camino de perfeccionamiento Dios vino a perfeccionar Esto es muy muy importante Para el tiempo de Adviento Dios viene a perfeccionar tu vida La mediocridad no es de Dios No podemos ser conformistas Y decir bueno ya yo soy así Ya yo no voy a cambiar Ya yo no voy a renovarme Yo no voy a ser mejor Porque ya yo me acostumbré a ser así No Jesús viene a romper esos esquemas A tirar todo eso por el piso Y a proponerte Una renovación Una restauración Como sucedió en tiempo de Noé Y por eso la gran invitación de hoy Y con esto es lo tercero Que les anuncio Velen pues y estén preparados Porque no saben a que hora Va a venir su señor Pues si el padre de familia Lo supiera lo esperara Cuando va a meterse el ladrón a la casa Vigilancia Espera Expectación Eso es el Adviento Y por eso En medio de la corona Quise colocar A San José y la Virgen embarazada De camino Como para que nos indique Que nosotros también Tenemos que emprender ese camino Ponernos las pilas Tomar nuestra mochila Y empezar Ese proceso De su vida Hacia la Jerusalén Que para nosotros es el cielo En perfeccionamiento Eliminando de nosotros Toda mediocridad Y preparando el corazón Que es el mejor pesebre Donde va a nacer Jesús En la noche de la Navidad Entonces La gran pregunta De este primer domingo de Adviento es ¿Estoy dispuesto a unirme A la peregrinación De María y San José? ¿Estoy dispuesto a ponerme en camino? ¿Estoy dispuesto a sacar de mi vida Lo que no es de Dios Lo que me estorba Lo que no me sirve Para ir perfeccionando mi vida Como Jesús me lo propone hoy? ¿Estoy dispuesto a que Dios obre en mí Para que yo sea una nueva criatura? Y así como vino Jesús a ser nueva Todas las cosas Yo me siento una criatura nueva Realmente Por la vivencia de este Adviento Un hermoso tiempo sin duda Queridos hermanos Ojalá lo aprovechemos al máximo Y un consejo práctico Al terminar esta reflexión No nos perdamos Ni un solo día La lectura de la palabra de Dios Si no puedes participar de la misa Busca la lectura de la misa De cada día del Adviento Porque hay muchos textos Que te hablarán directamente Y te motivarán en medio De tus pruebas Y de tu camino espiritual En medio de tus oscuridades En muchos de esos textos Encontrarás mucha luz Y mucha sabiduría No nos durmamos hermanos Velemos y estemos preparados Como hoy nos invita el Señor Pongámonos en camino Porque el Señor está cerca Y viene a nuestro encuentro Y sale a nuestro encuentro No solamente Él Sino a través de De personas De situaciones Etcétera Etcétera Por eso tenemos que estar Alertas y vigilantes Porque el Señor está A la vuelta de la esquina Y de un momento a otro Se manifiesta Como Dios hace las cosas Entonces vivamos Este tiempo de gracia Unidos con María Y con San José Y que ellos nos concedan La gracia por su intercesión De preparar bien el corazón Para que Jesús se encuentre Un pesebre bien dispuesto Que así sea Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre Que ha constituido A Jesucristo Dispensador De todos los bienes Por la Iglesia Para que sea en medio Del mundo Luz de Cristo Que ilumina y atraiga a todos Roguemos al Señor Por los gobernantes Responsables de la justicia Y la paz Para que no defraude La esperanza De los pueblos Y se realice el sueño Del profeta De las espadas Forjarás arados No se adiestrarán Para la guerra Roguemos al Señor Por tanta gente Que vive sin sentido Para que sepan Conducirse con dignidad Roguemos al Señor Por nosotros Que no sabemos Que día vendrá el Señor Para que dándonos cuenta Del momento en que vivimos Dejemos las actividades De las tinieblas Y caminemos a la luz de Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Muéstranos Señor Esa misericordia Que viene de ti Y danos tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ven Señor Jesús Porque sin ti Ya no hay paisaje Ven Señor Jesús Porque sin ti No hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti No encuentro paz en nada Sin ti Mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Oren hermanos Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones Y concedenos que esta Eucaristía que estamos celebrando Nos alcance la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro El cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Higno de alabanzas A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Higno de alabanzas A Él el poder, el honor y la gloria Oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna, oh Señor Oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna, oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote las gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y les dijo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María, la Virgen, Madre de Dios Y Madre nuestra Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Juan Carlos Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Elevemos al Padre nuestra oración Como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con su espíritu En este primer domingo de Adviento Compartamos un gesto de paz Y que esa paz llegue a sus hogares Y a sus corazones Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ven y danos la paz Ven y danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El Señor nos mostrará su misericordia Y nuestra tierra Dará su fruto Ya Señor Que no podemos recibirte Sacramentalmente Te rogamos En esta Eucaristía Que vengas espiritualmente A nuestro corazón Amén El cuerpo de Cristo Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan Por mí Quédate Señor Conmigo Has venido A visitarme Como padre Y como amigo No me dejes Nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo Envuelto en sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso Instante Abrazado Estoy contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame En la vida Tu presencia Necesito Sin ti Desfallezco Y caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline Cuando decline ya la tarde De mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo mar De la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muera En tus brazos Quédate Señor Conmigo Oremos Por nuestra participación en esta Eucaristía Enséñanos Señor A no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras Sino en los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Invitarles a todos Este próximo sábado 3 de diciembre Tendremos en Frente de la Catedral de Petares Nuestra Señora Rosario El anuncio de la Navidad Con una iniciativa Que se ha denominado Juntos Vamos hacia Belén Un parrandón Con feria navideña Y un compartir Entre todas las parroquias Y abierta A todo el que quiera asistir A escuchar Emblemáticas agrupaciones De aguinaldos Y de parrandas De la tradición venezolana Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Este sábado 3 de diciembre En la Catedral de Petares Igualmente Animarles a todos Al retiro espiritual Que tendremos El próximo 8 de diciembre En el Santuario de Betania Comenzando A las 8 de la mañana Será una jornada De oración por los enfermos En honor A la Inmaculada Concepción de María En el día En que la celebramos El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Hoy día De la medalla milagrosa Acudamos con fe Y devoción A María Que es una Excelente compañera De este Adviento Ya que ella Fue la que mejor Esperó a Jesús Ya que estuvo Nueve meses En su vientre De su mano Voy hasta la puesta Del sol María Ella es fiel Estrella Que guía Hacia Dios María Que jamás Perecerá Un hijo de María A vivir Los consejos Que nos da Jesús Para iniciar Este camino Hacia esa subida Hacia el monte De Dios Que es la Navidad Que es el nacimiento Que es el encuentro Con Cristo Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Adoremos Al verbo Hecho carne En María Presente En la Eucaristía Ven Señor Jesús Ven pronto A mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin Ya no quiero La vida Ya no canto Con alma Ya mis manos No sirven Ya no escucho Latidos Ya no abrazo Con fuerza Mi corazón No se ensancha Mi sonrisa No es plena Y todo Sin ti Nada Vale La pena Porque sin ti Ya no me llena Nada Porque sin ti Todo suena Vacío Sin ti Todo me deja Tristeza Sabemos Señor La oscuridad Que hay a nuestro Alrededor Por eso Proclamamos Que tú eres Nuestra luz Y que vienes En este adviento A acompañar Nuestro camino Porque quieres Nacer en nuestro Corazón Quieres venir A hacer nuevas Todas las cosas Renovar Cuanto estaba Derrumbado Llenar de vida Lo que estaba Lleno de muerte Llenar de luz Donde reinaba La oscuridad Por eso Queremos abrir Nuestro corazón Señor Para que este Adviento Sea distinto Sea un proceso De renovación De restauración Donde todos De la mano Contigo Podamos vivir De manera Plena Este tiempo De gracia De conversión De preparación Y de discernimiento Amén Ven Señor Jesús Ven pronto A mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Todo Amén Amén Seguindo